Música ¿Cómo están amigas y amigos de Televidentes? Estamos ya presentes en el segmento deportivo de su programa Al Despertar Como siempre agradeciéndoles su fiel sintonía Llegamos a través de Canal 1 Internacional Y queremos hacerles saber a ustedes todo lo que sucedió en el estadio en Rodrigo Paz Delgado En horas de la tarde a las 6.30 se enfrentó Liga Deportiva Universitaria ante el Mácara Bueno, hoy se enfrentaron nuevamente y Liga Deportiva Universitaria llevaba una mochila muy pesada Tenía que vencer al Mácara de Ambato Y sobre todo también esto le serviría de envión anímico para lo que será el partido de Copa Sudamericana Lo cierto es que el marcador terminó por dos tantos a cero a favor de los universitarios A los 37 minutos de la primera etapa Juan Luis Anangono marcó el primer gol Una hermosa jugada iniciada por Aníbal Chalá Luego el balón terminó en los pies de José Francisco Ceballos Que como con la mano le puso en la cabeza y un cabezazo imperdonable Lo que cometió Juan Luis Anangono para el primer gol de Liga Deportiva Universitaria Ya en los 72 minutos John Narváez, ese lateral que tiene el equipo Albo, ex Emelec Inició una jugada junto a una de las figuras, a uno de los jugadores que más destacó en el encuentro Estoy hablando de este volante izquierdo que estuvo en reemplazo de Jonathan González El señor Anderson Julio devolvió una pared, devolvió una jugada Que terminó con un zapatazo y marcando, decretando ya el segundo tanto para la escuadra blanca Estuvimos presentes como siempre en las ruedas de prensa Y queremos llevarles a ustedes todas las impresiones, las declaraciones de los dos directores técnicos Ahora es momento de escuchar al técnico ganador Pablo, en repeto, dio sus impresiones en la sala de prensa de Liga Deportiva Universitaria No, la verdad que feliz por el resultado Que no había sido esquivo en los últimos tres partidos Cuando de repente en los dos anteriores que habíamos perdido En el trámite no habíamos sido menos que el rival, pero bueno, no había tocado perder Y hoy, bueno, volvimos al triunfo, creo que en forma merecida El equipo de principio a fin fue superior Creo que, excepto unos primeros cinco minutos, diez del segundo tiempo Pero después siempre lo manejamos el partido Uno se analiza las situaciones de gol de rival, creo que hay una sola Después eso habla de que defendimos bien Y bueno, después tuvimos unas cuantas chances de las cuales convertimos dos Y creo que es justo el resultado Después, Anderson Julio fue un jugador importante, denisverante Y bueno, contento por él, venía una lesión de un tiempo largo parado Lo fuimos llevando, haciendo fútbol en reserva Ingresando en el equipo hasta que hoy tuvo la posibilidad Y demostró que es un jugador importante para el equipo Esas eran las palabras del técnico ganador de Pablo, en repeto Quien se alista también para jugar este próximo día jueves por Copa Sudamericana Tendrá que viajar hacia Brasil y enfrentar al Fluminense Ahora escuchamos ya a continuación las declaraciones de Paul Vélez Con varias bajas llegó al estadio de Casablanca Ex-Casablanca hoy, Rodrigo Paz Delgado Y dijo lo siguiente Creo que hoy no estuvimos nosotros en los espacios que teníamos que estar Por ahí confundimos mucho en la marca Y lógico que dos jugadores que por ahí nos faltan Que a lo mejor fueron baluartes en el equipo Pues hoy no los tuvimos Y a lo mejor pues al menos con Ferro se tiene un gol en el medio campo Y en un tiro libre Y eso creo que nos perjudicó mucho Después creo que ellos aprovecharon lo que tenían que aprovechar Lamentablemente pues nuestro central no ha jugado prácticamente siete meses Y le costó hoy Pero creo que el resto del equipo hizo lo que pudo Y bueno, Liga hoy fue superior Marcó dos goles y ese es el resultado Ahí las palabras, las impresiones, las declaraciones de Paul Vélez Quien hoy terminó perdiendo Bueno, este día sábado terminó perdiendo Ante Liga Deportiva Universitaria por dos tantos a cero Buena asistencia hubo en el estadio del equipo Albo Aproximadamente 16.000 personas se dieron cita a este escenario deportivo Así que pues se vivió una gran fiesta en horas de la tarde y noche Nos tenemos que despedir Este ha sido el informe deportivo para su programa Al Despertar Como siempre agradeciendo su fiel sintonía Invitándoles a continuar con nosotros Pero bien, yo quiero darles a ustedes una mención Un consejo muy importante En mis manos acabo de tomar un producto Ustedes ya lo conocen Se llama Fosfose Le ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis Como la osteopenia Dolores articulares También le ayuda a la memoria Ojo, póngale mucha atención a lo que le voy a contar a continuación Por la compra de este Fosfose Usted se va a llevar completamente gratis Pomada mi abuela ¿Para qué le ayuda? Bueno, para cualquier golpecito, una dolencia o un resfrío Pomada mi abuela para las torceduras Aquí está, completito lo tengo Compra Fosfose Y completamente gratis se lleva pomada mi abuela ¿Se está preguntando cómo? Anote bien el número que le voy a dar a continuación Que es el número de Importadora Márquez Usted solamente llama Dice que va de parte de Al Despertar Y automáticamente tendrá totalmente gratis pomada mi abuela Anótalo entonces 3411-043 3411-043 es el número de Importadora Márquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!